Música Estamos de vuelta en la ciudad de Neon Kamigawa Soy yo, soy Herrero, bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic the Gathering Música 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 Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo centrado en Magic the Gathering Y es que en este caso quería traeros el unboxing de uno de los packs de presentación de Kamigawa Dinastía de Neon Así que sin más dilación vamos a proceder a abrir estos packs que es con los que podremos jugar los torneos este fin de semana Y a ver un poquito que nos sale y un poco que podremos hacer con ellos Así que vamos a ello Y bueno aquí vamos con lo que es la apertura de uno de los packs de presentación de en este caso Kamigawa Dinastía de Neon Que puedo decir, la ciudad de Neon está lista para darnos la bienvenida con este circuito de presentaciones Creo que está bastante guay jugar torneos con esta colección De momento he participado en una presentación, luego me toca otra Así que ya os daré un poquito mis opiniones en el canal o lo que sea O en futuros vídeos Pero la verdad que es una colección que pinta bastante guay Y lo que digo, creo que ha sido una de las presentaciones más divertidas que he jugado en los últimos tiempos A ver, hay ninjas y samuráis, eso mola Pero vamos un poquito a ver que incluye los packs de presentación Las presentaciones normalmente están teniendo un precio de entre... A ver, normalmente si vas a una te cuento, se le han costado unos 20 euros, ¿vale? Y normalmente aquí te van 6 sobres con los que te tienes que montar el mazo Y una especie de sobre promocional en el cual te viene una carta con la fecha de celebración de dicha presentación Lo primero de todo, esto está muy bien porque son cajas que podemos utilizar también para guardar las cartas Y la verdad que tiene un arte bastante, bastante chulo Las cajas, como podéis ver, se abren así Esto lo podemos también plegar, pero yo lo uso para... a modo protector Y bueno, aquí está la pedazo de ilustración, ¿no? Que nos viene en esta caja Que como veis, pues está muy chulo Tengo que decirlo, el logo así rollo steampunk de Magic queda guapísimo Bueno, pues básicamente cuando abrimos esta cajita Nos encontramos todo el contenido, ¿vale? Por un lado tenemos una guía de presentación para los nuevos jugadores Que además, lo que digo, yo estas me las guardo porque viene con esta pedazo de ilustración, ¿no? De Kaiko Shizuki Una carta de... una de las cartas azules de aquí que más me flipan y está guapísima Y bueno, por detrás nos viene una especie de pequeña guía de referencia para cómo construir un mazo de presentación Por si eres un jugador que quiere adentrarse por primera vez en torneos Viene bastante bien De todos modos, ya sabéis que en un torneo siempre podéis preguntar a los players Que seguro que en una presentación os echan una mano Aquí viene el sobre, ¿vale? Que viene con una carta, en este caso, que tiene con fichas, si no me equivoco Y una carta, ¿vale? Que, ojo, ha sido un invocado a la justicia En este caso me toca una rara Que como veis va con el sello, aquí, ¿vale? De 2022 De la presentación La carta siempre va a venir en foil Puede ser de cualquier rareza Es decir, os puede ser ir a mítica Y luego vienen, por ejemplo, pues estas cositas de aquí Y el código de presentación Yo os lo voy a dar El primero que lo canje, pues eso que tiene, ¿vale? Ahí lo tenéis Y esto básicamente os permitirá conseguir seis sobres de Kamigawa de manera fácil ¿Vale? Bueno, lo siguiente que nos viene, en este caso, es esta especie de separador Que nos puede valer para separar el side deck del deck, ¿vale? En la caja Bastante chulo, la verdad Y bueno Seis sobres Ahora lo que vamos a hacer Es abrir cada uno de ellos Para ver qué me saco en cada uno de ellos Así que vamos a ver un poquito Qué nos sale ¿Nos saldrá un placeholder? Ojalá Vamos a ver, empezamos con el primer sobre Quitamos la ficha, ¿vale? Y quitamos lo que normalmente suele ser la tierra Y vamos allá ¡Ojo! Carta con ilustración japonesa Esto ya lo habréis visto en el unboxing Pero la verdad que son unas cartas que me flipan Las voy a coleccionar casi todas Porque esta colección sí que voy a ser muy coleccionista Y bueno, por aquí vamos viendo el sobre Y ojo Samurai altruista También con ese arte Y la rara en este caso ha sido una Dios Una carta que lo que digo Es una navaja suiza Pero ojo Es un coste bastante alto Pero oye Para Commander La veo bastante bien Vamos con el segundo sobre Vamos a ver Por aquí tenemos un aprendiz de Yukai Con el arte Japo tan chulo Es que de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, este arte A mí me parece de lo mejor Que he visto en Magic en mucho tiempo Ojalá una colección con todo altes artes así de chulos Bueno, vamos allá Vamos viendo el contenido del sobre La verdad que está bastante guay Y ojo Un segador de armas de Muko Tai Bastante chulo de rara Tierra y ficha De momento, a ver Las raras de aquí me estarían diciendo De jugar a lo mejor Blanco o negro Tenemos que invocar la justicia Que nos vamos a ver otra vez sobre blanco Que también va bien Y para una presentación siempre va bien Ojo Me están trabiendo cartas muy chulas, ¿eh? Por aquí tenemos otra de estas de arte chulo En este caso fijaos De emboscador de Muko Tai Esta ya la visteis en el otro vídeo Bendice espadas Nezumi Por aquí tenemos el familiar Ofrenda de la buena suerte Jabalina Aparición armoniosa Aprendiz de hierro Cien pies manual de cadenas El gran alcance de la noche Un poco se habla Mechas en Kamigawa Mechas Vale, por aquí está la rara Un soldador de chatarra Y aquí tenemos una foil Que es un brazo de tirador Una criatura artefacto Al año equipo Verde Y una tierra de estas No, no está mal Una ficha de espíritu Bueno Ni tan mal, ¿no? Yo quería Prince Ponger Me he sacado un Tesseret A ver, no me puedo dejar En la caja Me he sacado un Tesseret Así que bien Quitamos ficha y tierra, ¿vale? Y vamos a ver el contenido del sobre Empezamos bien Ojo Samurai sin igual Con el arte alternativo El Tanuki Me encanta La ilustración del Tanuki Lo que digo Muy bonito Y vamos a ver Qué más hay por aquí A ver, a ver Muy bien Ojo Ninja Palma Mordisco Carta rara del sobre Y lo que digo Me está saliendo Que podría ser Un blanco negro Bastante interesante Ya sea por las comunes Infrecuentes O por las raras Vamos con en este caso El quinto sobre La saga Es lo que os digo Aquí, ojo Pongo que se habla Pero Bueno, bueno Un agente de estas Con alto alternativo Esta ya la vimos En la caja Pero lo que digo Es que estos artes A mí me flipan ¡Yoooh! ¡Mama! Pues ya está Aquí está El crack El campeón El mamadísimo El increíble Kaito Shizuki Planeswalker Y lo que digo Es el que sale aquí Este sería con el arte Hapo, ¿vale? Que sale Puede también salir Y bueno ¡Ojo! Y una era de la iluminación Una como un foil Pero una saga chula ¡Madre mía! Madre amor hermoso Lo que digo Una de las cartas Que más buscaba De la colección Ya tengo dos walkers Es poco Poco Poca suerte Que estoy teniendo Madre mía, tío Qué guapada Bueno, y esta cajita Que sepáis que me ha llevado De la presentación Porque por ganar la presentación Me he sacado Una cajita entera Y dos cajas De estas de parte de presentación Pero la otra Ya veréis un poquito Lo que hago con ella Vale, aquí está El planeswalker Legendario Kaito, ¿vale? Coste 3 Y aquí están sus habilidades Entra con 3 puntos de lealtad Al comienzo de tu paso final Si Kaito Shizuki Entró al campo de batalla De este turno Sale de fase Roba una carta Luego descarta Una carta A menos que hayas Atacado este turno Por menos 2 Crea una ficha de criatura Ninja azul 1-1 Con esta criatura No puede ser bloqueada Y por menos 7 Obtiense emblema Siempre que una criatura Que controla Se haga daño Y combate a un jugador Busca en tu biblioteca Una carta de criatura azul o negra Ponla en el campo de batalla Y luego baraja Lo que digo Probablemente Uno de los walkers Más interesantes Para la colección Y la verdad Que me parece un walker Que con el tema de fase Y que entra bastante rápido Puede dar mucho juego Toma Presentación Rentada Pero rentada Madre mía Hacía tiempo Que no iba aún en físico Y la verdad Que ha estado muy Muy top Eso sí Medidas COVID A punta pala Cosa que me parece Bastante correcto Con pantalla Los juegos en medio Y todo Pero al final Es como tenemos que jugar Vale Pues ya sabemos en este caso ¿No? Cuál es la En este caso la rara El homenaje a Horobi Como ya sabéis Esta saga después se transforma ¿Vale? Y se convierte en esta criatura Encantamiento espíritu Que es el eco Del lamento de la muerte Rara Interesante Y bueno Vamos a ver el resto A ver Comuneo No hay ninguna Alta y alta alternativa Chula Bueno Un naturalista de Yukai ¿Vale? Y ojo Una Naomi El pilar de la orden Una criatura legendaria Infrecuente Pero lo que digo Yo creo que a ver Está más que rentada ¿No? La presentación Me podría perfectamente Hacer un mazo Negro azul O un blanco negro Creo que son Con las cartas Que me han salido Está bastante bien Y bueno Repasando La verdad que Cartas interesantes Cartas jugables Y lo que digo Un pack de presentación Que seguro que me voy a acordar De él Ojalá me hubiera salido Para present Porque hubiera estado genial No me salió ningún walker Pero bueno Lo que digo Aquí hay cartas Muy muy chulas Y realmente Lo que digo Esto al final Lo bueno es que Ya sabéis que Con estos packs Podemos luego aprovecharlo Para guardar Todo lo que hemos sacado En la misma caja Y así pues lo tenemos Todo un poquito ¿No? Listo para disfrutar Otra cosa que os recomiendo Muchísimo Y os tengo que decir Si o si Es que Tened en cuenta Que aquí Lo importante es que Con la compra De las cajas La carta Voyabox Es una carta Que merece mucho la pena Así que en esta colección Yo os recomiendo Si os mola mucho el rollo Que pilléis cajitas Que disfrutéis del juego Y demás Así que vamos por la despedida Del vídeo Y bueno Espero que os haya gustado Lo que digo Caja chula GG World Played Y ahora mismo Un pack de presentación Que me ha rentado muchísimo Porque me ha salido Un place walker Que me ha hecho mucha ilusión Ya os digo Que lo más bonito De esta edición Son las artes alternativas De los place walkers Hay un montón Y son súper chulas Y merecen mucho la pena El ir a ver Si nos sale alguna Y que puedo decir Me lo he pasado en grande Abriendo este pequeño pack De presentación Pero como siempre Recordaros que todo este fin de semana Tenéis disponibles En un mogollón Infinidad de tiendas Los torneos y presentaciones De esta nueva edición De Magic the Gathering Y lo que os digo Si los vuestros son los samuráis O los ninjas No podéis faltar Y tenéis que apuntarse a ellas Espero poder traeros La semana que viene Alguna partida De alguna jugadita De Magic the Gathering O incluso el tema Del torneo Que voy a jugar A ver si os mola El rollo y demás Pero bueno Lo importante es que os lo hayáis pasado en grande Con este pequeño unboxing Lo que digo Esto quería traerlo Para reforzar este fin de semana Un poquito Magic the Gathering Ya que realmente He llevado un poco Tiempo Bastante O que no he podido Ni tener tiempo Para jugar a la arena Espero poco a poco Ir volviendo a todo Y traer también Vídeos de la arena Y todo lo demás Pero nada más que decir Si os ha gustado el vídeo Como siempre Pasaros en este caso Por las listas de reproducción Disfrutad de mi contenido Y nos vemos En la próxima Hasta luego Nos vemos En Kamigawa All my friends Are heathens Take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden Loose You don't know Let the peace You don't know You don't know You don't know You don't know Gracias por ver el video.